Mami es un resultado inesperado y de Brasil contra Perú Ay que si No se vayan, no se vayan Te viste apuntar a la cabeza Brasil campeón Te prometo que la vengaremos Hey que tal chicos, bienvenidos a los Marginochas Esta vez reaccionando al Highlights de Perú contra Brasil Lo acabamos de ver Aquí presente, aquí que no quiere salir aún en la cámara Si quieres salir Pero venga, no tiene nada hermano Ya solo hace un gestito así ya Nos acaba de decir Solo hace Ya saben los dedos de nuestra mamá Nos acaba de decir que el partido de Brasil contra Perú Fue un resultado interesante Interesante que vale la pena reaccionarlo Vale la pena ver Mi mamá nos acaba de informar de que este partido tenía un resultado interesante Nos acaba de descargar el video y ya está puesto ahí Y así como nos dijo que pasó algo increíble en el partido de México contra Argentina Y lo vimos y nos quedamos pero andan nadados Veamos cuánto quedó Perú contra Brasil ¿Vale la pena el resultado? Claro que sí Vamos a ver Suerte El Tigre al Gareca Ya viste Casi ataque Casi gol de Perú Ataqué lo dice Chile golvió a Argentina Mejor que lo vimos este primero porque ya viésemos Si ya se nos enteran Un tiro que sale desviado pero ahí está la selección brasileña Está Neymar en la banca Vení que te invito a comer un asado Neymar en la banca Si está descalabrado Me da la impresión Se hizo pedazos de la cabeza Casi me hizo Se hizo pedazos de la piscina Casi me aparece Se puso ahí el gorrito de baño Se casi me Está Juan Manuel Eres Me falta de hiberta no hay Yo no sé por qué no lo llevaron No sé si está lesionado No sé si está lesionado Pero si no La yeche Cuando tapa el Perú Enloquece Solo sé que se llama Galese ¿Estás jugando a Vinicius? No, no lo he visto Se acabó el primer tiempo 0-0 Creo que me van a irnos mintiendo Un 0-0 para hacer algo Está mal Ya está Neymar Creo que va a entrar Neymar Me separo de ustedes ¿Por qué? Es Hablale una vez Porque mi papá no me deja juntarme con Leo No, 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 no Atención corre Y se le toque entre líneas Pueden llegar ¿Qué tal? Casi toco el de Brasil ¿Qué es este? No solamente uno Y me da lo que le digo Pedro Galese Atajón de Galese 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 Excelente No 3-1-10 Galese 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 Es mucho tarde Vos no son mis hermanos Entra Neymar 62 minutos 28 o 30 minutos Dale Para que haga Yo voy a jugar futebol Si usted Ok Ok Alí 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 Hay que pasé Alí Bueno hasta el momento no ha pasado nada interesante Ya Casi es media hora del segundo tiempo Y nada Minisius No no es penal No es penal 85 minutos Gol de Perú Golazo, vamos Perú La venganza La venganza Quiero eso ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué bien Perú! ¡Hijo de puta! ¡Gol, no pago uno! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo mamá! ¡Qué golazo! ¡Vamos Perú! ¡Qué bueno! El gol que faltaba ¡Qué golazo hijos de puta! Te las cobraste Te las cobraste Perú Bien hecho 85 minutos del partido Abraham Abraham Pero creo que metió el centro de Yoshi Yoshi metió el centro y Abraham la metió Y bueno Se acaba de terminar el resumen El highlight del partido Perú se logró vengar de Brasil Perú acaba de ganarle a Brasil Fue inesperado porque yo pensé que Literal pensé que mi mami me engañó Y yo era Me faltaba nada el video Y seguían 0 a 0 Ni con Neymar Ni con Neymar le he alcanzado a Brasil Para ganarle a Perú Y justo... Ney Abandonaste a Iniesta y a un tití No todo es el dinero Ya lo hace Regresa Neymar Pueden encontrar Perú Justo Entra Neymar Y le meten a Evo Y llorar a ser En París Si tan solo este resultado Hicieron la Copa América Esto era... Esto era una locura Mi nombre es Alejandro Mi nombre es Elvis Y nosotros somos Los Marginochas Bueno si es que les gustó el video Suscríbanse al canal Denle like al video Comenten lo que ustedes quieran Aquí abajo Dejaremos nuestras redes sociales Por alguna parte de la pantalla Si no es arriba es abajo Y felicidades a Perú Se lo merecían Esto es un amistoso Yo sé Pero es una forma de sacarse Ese... 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 Ese trago amargo Que les quedaba Eso de la Copa América Lo hicieron todo Hicieron una buena Copa América Y se merecían Tener ese resultado ese día Pero... Ya Así pasó Denle click en la campanita Para que así le pueda llegar La notificación a ustedes De que nosotros subimos Un nuevo video Y bueno Nos vemos en una próxima reacción Chao Gracias Felicidades Perú Yo soy inevitable Y yo... Soy peruano No